ok ahora qué pasó gente vamos a no va a soplar la vela gerson que cumple en su cumpleaños y nada es que hemos cumplido la velita que la única que hay que enciende la miguel por santa rita vamos a hacer de la tarta y la vela esto dura hasta mañana hoy vamos a donde íbamos bueno ahora vamos a teror pero sí pero el bar sendero vamos a parar en teror está para comprar pan de papa que el mercadillo hoy qué vamos qué vamos a hacer y vamos a marcar una especie que está vamos a asegurarnos bien como era crumbe no miguel es posible vamos a intentar identificarla porque no sé si en gran escenario seguro pero es de género crambe crambe eso crambe crambe una que es por foto se parece la estribosa la más habitual en canarias pero estamos a ver si era o no es estamos dudando y vamos a ver vamos a ver realmente si hay sigue a ver cuántas hay y todo el rollo la vi en el rodal 7 que son algunos vídeos que subió del trabajo desbrozando ahí la zona de zonas de que se han repoblado con la urisil y todo el rollo y nada ahora verán ahora te vamos a contar el cumpleaños feliz a gerson por aquí cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todo cumpleaños feliz y 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 una flor increíble y ahora como ha estado lloviendo aquí en canarias en este caso en las palmas de gran canaria la isla de la isla de gran canaria y este año ha sido bueno de una borrasca de la otra que te lo vi me enseñó ahora no sé para dónde era tío una charca de agua y el otro día fui para el agua también y se bañó allí y todo y vi un compañero del trabajo y 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 miren gente este es el mato espuma adenofora adenofora se dice yo ni me acuerdo ya adenofora no sé qué es mato espuma o jaragán y o sea esto fue introducido lo que se ha naturalizado aquí en canarias lo leí el otro día la adenofora la gerantina adenofora era sí sí la gerantina adenofora el jaragán o matos espuma después era adenocarpus foliolus este es el codeso no? sí la adenocarpus esto lo he dicho yo a miguel varias veces en los vídeos el codeso si yo y yo que acabo de decir el codeso la adenocarpus foliolus 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 esta a punto de florecer esta guapa la flor hay varias pencomias hay un montón un montón es para allá arriba el poleo de monte también aquí hay un montón el poleo hay un montón el poleo hay un montón lo ve tío que mira este este tiene una pinta de naranjero salvaje también no? mira mira aquí está la flor va pero no está abierta en el sentido de naranjero salvaje acaba como en punta más no? lo que tú dices más afiladas y el aceviño en punta también pero más redondita pero puede confundir como esta en la aceviña y después las hojas que estén alternadas o no? son iguales? que son hiles hiles canariense y naranjero y el hiles esperado el canariense es el aceviño ah el canariense y el aceviño y el perado es el naranjero ah ok hiles esperado hiles esperado el naranjero salvaje me recuerda más al aceviño pero el naranjero salvaje tiene la soja un poquito más más punteada no? pero eso puede engañar también porque son tan pequeños mira esta de aquí es que pensaba que era naranjero como aquí hay un montón de naranjeros salvajes de estos tío pinta más al aceviño porque hay que ser de aquí en el canario que el naranjero se llama en Tenerife es de allí vamos pero claro y así pequeñito es más difícil si si que hay que hacer el agua lo ve aquí hay otro tío y mira esta acaba más en punta tío este si acaba más en punta pero yo creo que son los mismos tío igual son todos los mismos que confunden la abejita eso confunde bastante vamos si si engañamos en todo después este es el palo blanco no para el gusano palo blanco tiene hoja externa si este es el palo blanco es el palo blanco? la hoja apuesta que diga piconia celsa si mira acuérdense de los tres brotitos en forma de tres dedos así es una característica del palo blanco si siempre le pasa eso mira el poleo de monta aquí ah no 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 esto es un no me lo digan espere a ver si me acuerdo un hiperico este es el hiperico no es el grandiflorum no es pero está para arriba eh no es ni el grandiflorum ni el granduloso sino me parece que es el canariense este es el que está en la escuela es el granadillo es el granadillo es el granadillo y esto esto si es poleo como huele tío miran esto señores encima uno medio asfixiado mira como huele esto si es poleo que rico huele increíble para los catarros lo ves mira el naranjero salvaje mira como acaba en punta este o no a lo mejor lo que tú dices igual es el aceviño habría que ver la ficha de la gente que plantó aquí de que repobló que también se puede haber trastocado y pusieron de los dos claro claro que hay alguna equivocación en el vivero o a la hora de seleccionar la planta mira este también es poleo mira el pres si mira la inflorescencia que bonita esto se carga toda de florecita blanquita creo que era cremosa y fíjense como se quedan todas al ras en forma de un vel y todas al ras a la misma altura guapisimo me encanta la floresta tío hoja opuesta se van cruzando dos para allá es lo típico una maravilla de algo si se fija a contraluz así mirar los pelillos que es la hoja rugosa y áspera eso ayuda mucho eso es una de las cosas que el que dude lo que dice que eso que la hoja es como media óspera eso es una pasada eso es una característica muy propia del follado viburnium rígido mira los abombamientos que tiene la nerviación más marcadita algo reticulado también por debajo a ver algo no bastante y los pelillos que tiene los pelillos de lata hasta los perros de la fluorescencia tiene pelillos muy guapos la hojita durita muy guay para que vean los tajinastes y quiera mostrarle el tajinaste a jerson y a miguel si vamos a ver ojalá de todas maneras a lo mejor vemos arriba arriba no abajo más bien vamos para allá después esto es un laurel el señor laurel aquí habrá manchitas blancas estas típicas de los laurel por aquí se ve más si se fijan esta grabando la parte norte aquí porque hay menos humedad pero donde hay más humedad se queda todo verdoso mira aquí tiene un poquito de verdoso y sobre todo porque tiene este lado y aquel no porque por el viento por el viento eso me lo explicó este rubén el profesor de sirvo si? que guapo tío de sirvo canario en osorio me lo explicó mira eso era una coño el nogal de ángel se nota un montón ¿verdad? si el nogal tío que guapo se nota también bastante esta zona por detrás tiene pero no tanto y esta menos esta menos pero guay muy guapo sobre todo la humedad lo que hace es pero guay por casualidad que un fruto del laurel o flotas ni así aparte porque si estaría bien la verdad lo tenemos difícil por la época que es pero nunca se sabe bueno aparte del laurel que también tiene un un hongo que se llama lauro o algo así un nombre que le pasa solo al laurel y lo suelta desde el tronco como una especie de pelusa como un trapo lleno de pelusas marrón mira aquí está la flor está a punto de florecer está a punto de florecer ah pues mira ahí están los brotitos ahí avisándose tiene que haber alguno a lo mejor para ahí arriba hay alguno hay que ver algún pájaro está a punto a humirlo que la baje y que saque la foto pues sí tío ya la cogeremos con flor importante y y y y y y y